¡Ahora todo se fiee para bailar Guaira Takanacuy con Super Juventud Amables de Huancayo! ¡Para los salamitos puro corazón! ¡Ahora todo se fiee para bailar Guaira Takanacuy! ¡Ahora todo se fiee para bailar Guaira Takanacuy! ¡Ahora todo se fie para bailar Guaira! ¡Ahora todo se fie para bailar Guaira Takanacuy! ¡Ahora todo se fiee para bailar Guaira Takanacuy! ¡Ahora todo se fiee para bailar Guaira Takanacuy! ¡Ahora todo se fie 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 para bailar Guaira Takanacuy! Aquí continúa la fiesta Ingreso libre A gozar Iván Y Enrique Icaranga Benelito Mesa Hugo de la Cruz A ver, chusucuy-puy Delacio y Aranca Y el mano a mano Entre Arturo, Rodo Alto Cumbertinto y Aranca y Nofo ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso, eso! Gracias.